Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión queremos hablarles sobre cómo aprovechar al máximo nuestra AFP 2024. Si tú eres una de las personas que en este 2024 va a tener acceso al retiro de la AFP y no sabes qué hacer con este dinero, pues aquí te enseñamos la mejor forma de cómo aprovechar este dinero de la AFP. Hay muchas formas de aprovechar nuestro dinero y la mejor opción sería en invertirlo. Y te preguntarás cómo podemos invertirlo y de qué forma. Hay muchas formas de poder nosotros invertir nuestro dinero de la AFP y no malgastarlo, porque ustedes saben que el dinero en la mano y en el bolsillo rápidamente se va, se fuma. Una primera forma de nosotros invertir este dinero para las personas que no quieren arriesgar mucho es ponerlo en cuentas de ahorro, en ahorro en bancos donde estos te pagan el más alto interés y donde tu dinero esté guardado y a la vez ganando muchos intereses. De repente al año, dos años, tres años, ya puedas tener una ganancia, según el monto que tú has puesto, una ganancia por ese dinero que has puesto en esta cuenta de ahorro y que está ganando un interés. Otra forma de nosotros invertir nuestra AFP es haciendo compra de acciones en la bolsa de valores. Esa es una opción que ya muchas personas lo están haciendo, pero no recomiendan invertir todo el dinero, sino una parte de ella. Pero siempre y cuando tenemos los conocimientos básicos para nosotros invertir en la bolsa de valores y obtener ganancias comprando acciones. Y a la vez, ¿por qué digo teniendo conocimiento? Para no cometer el error de comprar y de repente vender cuando estén bajo las acciones al precio que tú no las compraste y perder quizás nuestro dinero. Entonces siempre es bueno, en este caso de la compra de acciones en el mercado de valores, en la bolsa de valores, tener un poco de conocimiento. Si tu monto de tu AFP es un poco más de 5 mil y de mil soles, es bueno invertir en otra opción, en lo que son bienes raíces, como comprando terrenos, comprando departamentos, dando la inicial para una casa, en el cual tú puedes de repente más adelante generar, por alquilar de estos o la venta de estos, ganancias. Si tú de repente compras un terreno en este año y que de repente quías 5 a 10 años, lo vendas a otro precio, estás haciendo una ganancia. De igual forma si compras un departamento no para vivirlo, sino para alquilarlo y solo se va para el departamento. Y así podemos nosotros obtener ganancias de este dinero. Otra forma de negocio que ahora está dando mucho el boom en este siglo ya, como le llaman siglo digital, son los negocios digitales, como su propio nombre dice, negocios digitales, como son por ejemplo Hotmart, las redes de mercadeo, Factoring y otros negocios digitales, que nosotros si ponemos mucha atención y practicamos y nos llenamos de conocimientos sobre ello, podemos generar muchos ingresos, como ya personas lo han hecho y como ya personas tienen testimonio de esto que ellos están haciendo y que están generando muchos ingresos. Otra forma de hacer también, aprovechar al máximo nuestro dinero de lo que vamos a recibir de nuestra AFP, es haciendo los negocios convencionales. ¿A qué me refiero? Hacer negocios por ejemplo de abarrotes, poner negocios de repente de barbería, una cafetería, una heladería en el caso de la zona norte del Perú. Y de repente lo que también está ahorita de boom es lo que son importar desde China también, comprar productos chinos baratos y acá sacar un mayor precio. Y si ya quiere decir un poco más sobre negocios, ya podemos de repente hacer negocios empresariales, un negocio mucho más grande, como por ejemplo hacer negocios, no sé, de repente de crianza de pollos, es un buen negocio rentable por lo que yo he estado viendo, negocios por ejemplo de reciclaje también, negocios para hacer o generar abonos orgánicos a través del reciclaje, y mucho más negocios que nosotros podemos invertir nuestro dinero y generar ingresos, que nosotros podamos con el tiempo beneficiar de ese dinero y tener una empresa o un negocio que también pueda generar ingresos. Entonces así como ven, hay muchas maneras de invertir nuestro dinero de la AFP, solamente hay que ser inteligente y no malgastarlo, porque esas son ocasiones que no se dan siempre, que no se dan siempre y que no todas las personas también lo van a obtener, este beneficio que está dando el Estado, que va a dar el Estado. Entonces hay que ser inteligente, invertir nuestro dinero y hacerlo crecer más. Si yo tengo 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 soles o lo que sea, hacer inteligente e invertirlo, porque esos 5.000 de repente se pueden convertir en 10.000, y esos 10.000 se pueden convertir en 50.000, pero siempre y cuando siendo inteligente para invertir nuestro dinero y no malgastarlo. Si te gustó este video, sígueme en esta cuenta de YouTube, suscribiéndote, viendo mis videos, dándole like, para así ser la comunidad más grande de YouTube, y así hacer más videos de todos los temas, temas ambientales, temas de economía, videos como este que estamos haciendo, les invitamos a suscribirse y a seguir nuestra página.